Muchas gracias a ustedes por la introducción y sobre todo por darme la oportunidad de estar aquí a Rosa que fue la que me conoció hace unas semanas en el MIT y me invitó. Y yo encantado porque me encanta hablar sobre mi empresa, sobre mi experiencia y sobre todo en entornos universitarios que es de donde yo procedo, como comentaba antes de ustedes. Mi nombre es Francisco Palau, como ya sabéis, ahí está mi Twitter, yo no tengo ningún problema que tuiteéis nada de lo que voy a comentar, si es costumbre vuestra que está muy de moda, así que yo encantado. El objetivo que tengo en la charla es comentaros un poco sobre la experiencia y un poco lo que hemos vivido, cómo os decimos salir de la universidad, qué pasos hemos dado, etcétera, que posiblemente os parezcan familiares porque estén en una situación, muchos de vosotros quizás similar, pero quiero dar un paso más allá y también quiero daros metodologías y ciertas herramientas y que os llevéis algo a casa de realmente utilidad para poner vuestras empresas en marcha o si ya las tenéis, que os ayuden en el día a día. Y bueno, son metodologías que vais a ver que están muy orientadas a empresas innovadoras, a startups, como se suele decir, pero también a empresas innovadoras, porque como también veremos dentro de la charla, pues las spin-offs normalmente suelen ser empresas innovadoras y no suelen ser empresas tradicionales. Antes de nada, pues voy a empezar un poco comentando algo sobre mí para que me conozcáis, no me quiero entretener mucho en esta parte, pero yo creo que es bueno que conozcáis un poco mi perfil. Como comentaba Alex Teter, yo empecé en la Universidad de Granada, estudiando informática, ingeniería informática y allí terminé también haciendo el doctorado. En cualquier caso, antes de terminar la carrera, de hecho fue en primero de carrera, estuve trabajando como voluntario, no cobraba nada, pero como voluntario, siempre lo digo, en el centro UNESCO, porque fue donde aprendí realmente a desarrollar páginas web, porque en primeros cursos de carrera, pues no, por entonces no se veía. Y en segundo de carrera, desarrollé este primer proyecto, que era Buscar Amigos, y Buscar Amigos era, bueno, pues una, lo podemos llamar nominado una red social, en fin, un portal para conocer pareja, hablando claro, para encontrar pareja por internet y demás. Entonces esto lo desarrollé en 2001 aproximadamente. Esto lo hice durante segundo año de carrera, en un verano que tuve libre, que no me quedó ninguna asignatura para verano, y tuve tiempo, lo programamos entre un amigo mío y yo, fue creciendo mucho y a los dos años lo vendimos exitosamente. Fue una experiencia muy buena y, en fin, sobre todo muy gratificante. Después de terminar la carrera y de hacer los cursos de doctorado, desarrollamos, creamos IActive, esto fue en el 2006, con la misión de transferir los avances científicos en inteligencia artificial, que nosotros habíamos desarrollado en la carrera, en el grupo de investigación, hacia el mercado, y hacia una labor de transferencia tecnológica. Bueno, para ello también me formé un poco en creación de empresas, hice un máster en un MBA en el Instituto de Empresa, aquí en Madrid, luego comentaré si queréis, si es necesario o no necesario, no es obligatorio, ayuda como todo, pero no es totalmente obligatorio. También hice un curso sobre innovación en la Universidad de Cambridge, el caso es que me fui complementando un poco mi formación más científico-técnica, aunque bueno, siempre había sido emprendedor de alguna manera. Luego asistí, tuve la suerte de poder asistir también un verano a la Singularity University, hacer un curso en desarrollo de tecnologías exponenciales y creación de proyectos globales. La Singularity University, muy posiblemente no la conozcáis, es de muy reciente creación, está en Silicon Valley y no es una universidad al uso, realmente no es una universidad, es una entidad que han creado entre NASA y Google y básicamente tratan de educar y bueno, entrenar a jóvenes, investigadores o no, para que desarrollen proyectos globales, como dicen ellos, pues para solucionar los retos globales que hay en la humanidad, los problemas más complejos que existen ahora, como pobreza, humanidad, temas de salud, etc. Y en la Singularity conocí, bueno, pues profesionales muy buenos, magníficos, y lo que hice, como contaré luego también más adelante, fue algunas partes de nuestra empresa, en IActive, en la que desarrollamos, como comentaba antes, sistemas de ayuda a la toma de decisiones, sistemas inteligentes basados en nuestra tecnología, pues desarrollamos otras empresas, empresas satélite, IActive, que están centradas en mercados verticales, utilizando nuestra tecnología. Entonces, Nativo es una empresa que está centrada en temas de turismo y está en Brasil, y Cognoker es una empresa que está en Estados Unidos, está centrada en temas de oncología, también basada en nuestra tecnología, y Prime Enlace es una empresa que está centrada en temas de genética y está en Rusia. Y todo eso surgió de colaboraciones y contactos y gente que conocí dentro de Singularity University, y con lo cual esas empresas, pues también no las dirijo en el día a día, pero también estoy dentro de ellas. Luego, y hablaré bastante de esto dentro de la conferencia, bueno, hace pocos meses empecé a coordinar el grupo de Lean Startup, hablaremos mucho sobre Lean Startup en San José Silicon Valley, son una serie de metodologías muy, en fin, muy apropiadas, digamos, para gestionar empresas de este tipo, de innovación, y bueno, la verdad es que me está ayudando mucho a desarrollar mi propia empresa, ¿no? Y aparte de eso, pues por comentar otros proyectos, pues, en fin, no sé si Timpin lo conocéis, es una red social de deportes, ¿no? Pues bueno, en fin, yo soy uno de los inversores, no con una gran cantidad de dinero, pero dentro de lo que puedo intento apoyar a otros pequeños proyectos, y sobre todo también soy advisor, ¿no? Los aconsejo un poco, y Spira es una pequeña aceleradora que acabamos de lanzar en Granada, que también estamos impulsando, ¿no? Con lo cual, bueno, esto es un poco a lo que me dedico fundamentalmente, aunque sobre todo estoy aquí, ¿no? En iActive, que es mi día a día y es mi gorro principal, ¿no? Entonces, esto soy yo. Y, en fin, antes de seguir, yo creo que la idea que me gustaría dejar clara es, bueno, hablando de buscar amigos, yo se lo programé, estaba en segundo de carrera, 20, 21 años, y fue bien, ¿no? Y el resto de empresas espero que vayan bien también, pero hubo cosas especiales que fueron, pues eso, especiales. Por ejemplo, el segundo año de tener en la página, pues nos escribió una pareja de Sudamérica y nos mandó las fotos de su boda, y se habían casado, pues gracias a buscar amigos, ¿no? Se habían conocido gracias a buscar amigos, y a mí eso me impactó mucho, ¿no? Y, básicamente, la lección que aprendí es, madre mía, yo estaba viviendo en casa de mis padres todavía, que tecleando en casa de mis padres, en mi cuarto, una serie de huesos, de códigos de ordenador, al final era capaz de impactar en el otro lado del mundo, ¿no? Y que gente haya cambiado su vida totalmente gracias a todos esos, bueno, experimentos o proyectos que habíamos desarrollado, ¿no? Así que, para mí, la lección aprendida que llevo en este tiempo es que cualquiera día de hoy, gracias a las tecnologías y a las herramientas que tenemos, puede cambiar el mundo. Cualquiera de nosotros, ¿no? Es muy, bueno, no es que sea fácil, pero es posible. Hace 100 años no era posible, pero a día de hoy, con las tecnologías y las herramientas que existen, y sobre todo con metodologías como el Lean Startup que veremos ahora, es posible hacer cosas de gran impacto desde donde estemos, ¿no? Y sobre todo ya si contamos con el apoyo de una universidad como este el caso. Así que, en fin, eso para mí es como la lección aprendida más importante. Bueno, y voy a seguir con la charla. Lo primero que quiero hacer es dar un lenguaje común para que todos hablemos el mismo lenguaje durante todo el rato, me podéis interrumpir todo lo que queráis, y me gustaría dar una serie de conceptos que creo que son importantes e interesantes, ¿no? El primero de ellos es innovación, ¿no? ¿Qué es innovación? Que muchas veces, pues, sí, es una palabra que utilizamos todos, pero no todo el mundo tiene claro lo que es innovar, ¿no? E innovar básicamente es inventar más vender, más comercializarlo. Es decir, algo que se inventa pero no llega a comercializarse, no se llega a utilizar, eso es no innovar, es inventar. Es lo que se hace normalmente en los grupos de investigación. No innovan, a no ser que transfieran al mercado, ¿no? Sobre invención, pues, bueno, ¿cómo o dónde se hace la invención? Pues, como sabéis, en grupos de investigación, también en muchos departamentos de I más D dentro de la empresa, incluso uno mismo puede inventar dentro de su casa, ¿no? Pero luego es muy importante, como he comentado antes, que se llegue a comercializar, eso es fundamental, ¿no? Y para comercializarlo, pues, hacen falta spin-offs, en el caso universitario, startups, empresas, pero hace falta algo, ¿no? Incluso una patente que se licencia a través de una a otra y que eso también, evidentemente, es una práctica, ¿no? ¿Cómo se hace cada una de estas cosas? Pues, bueno, para inventar hace falta conocimiento de base para extender ese conocimiento y para la parte de la venta, que es la segunda pata, ¿no? Pues hace falta un modelo de negocio. Y un modelo de negocio es fundamental. Es algo que normalmente no existe en un grupo de investigación, pero que realmente es necesario para llegar a innovar, ¿no? A partir de estos resultados de investigación. Y eso luego veremos todo muy claro, porque de hecho la charla la quiero centrar en esta parte, porque sobre invención entiendo que sabemos mucho, y todos vosotros seguro más que yo, aunque yo tuve una época de investigador en la Universidad de Granada, pero sobre comercialización es de lo que voy a hablar sobre todo, ¿no? Realmente llegamos a innovar. Entonces, hablando sobre qué es un modelo de negocio. Pues un modelo de negocio, la definición, y perdonad que hay algunas transparencias que están en inglés, porque las tengo de charlas de allí y algunas en español, pero bueno, yo creo que nos sentiremos todos cómodos con esta mezcla extraña. Un modelo de negocio, al final, es la manera en la que creamos y retenemos valor. Es decir, no solamente basta con crear valor y que tengamos un producto o un servicio que utilice la gente, sino que lo compren y retengamos valor, ¿no? O sea que al final de lo que estamos hablando es de dinero. El dinero es lo más importante para una empresa y necesitamos retener ese valor, ¿no? Con lo cual, si no estamos haciendo eso, no tenemos un modelo de negocio. Y eso es fundamental. Hablaremos más luego sobre esto, ¿no? Sobre, bueno, ¿qué es una compañía sostenible? Pues una compañía sostenible, como es lógico, es aquella en la que los ingresos son mayores a los gastos, pero de una manera continuada en el tiempo, ¿no? No de una manera temporal. También hablaremos sobre esto. ¿Qué es una spin-off? Una spin-off también sabemos todos muy bien lo que es, aunque luego quiero posicionarla mejor para que tengamos claro qué puede ser y qué no puede ser, pero en definitiva una spin-off es una entidad que surge de una entidad padre y que transfiere algo al mercado, ¿no? Normalmente en la universidad se transfieren tecnología, se transfieren conocimiento, algún tipo de activo. También se pueden transferir incluso personas, ¿no? Es decir, en un spin-off. Las empresas que habéis visto antes que hablaba yo de IACTIVE, la de turismo, la de sanidad, son spin-off de IACTIVE, ¿no? Y en algunas de ellas hemos transferido también personas. Incluso en IACTIVE, quien era mi director de tesis, Luis Castillo, a día de hoy es el CTO de la empresa de IACTIVE, con lo cual la universidad también ha transferido a una persona a la empresa, ¿no? Con lo cual, bueno, es toda la actividad de transferencia y esto al final es una spin-off, ¿no? También quiero hablar de qué es una start-up, porque se habla mucho. Y una start-up es una spin-off, no es una spin-off, ahora luego lo veremos muy claramente, ¿no? Pero una start-up, que es algo, un término bastante novedoso, porque, bueno, porque está muy ligado a las tecnologías que existen hoy en día y que no existían antes, una start-up, como dice la definición, bueno, antes de la definición, lo primero, lo que no es una start-up es, y es muy importante que lo sepáis, es que no es la versión pequeña de una gran empresa, no lo es, con lo cual la manera de trabajar y de gestionar una start-up no es la misma que la que vamos a tener en una gran empresa, yo ese error lo cometí al principio con iActive, es decir, trabajábamos y gestionábamos iActive igual que una gran empresa, pero en pequeña escala, ¿no? Y eso, como veremos ahora luego, tiene muchísimos problemas y hay que evitarlos, ¿no? Una start-up, por definición, es una entidad temporal en búsqueda de un modelo de negocio replicable y escalable. Esto, que parece una definición muy escueta, tiene muchísimo significado, ¿no? Modelo de negocio temporal, por el hecho de que llega un día en el que deja de ser una start-up, o bien porque se desarrolla y se crea una empresa sostenible, como veíamos antes, recordad, es decir, que tiene ingresos mayores que los gastos, o bien porque muere directamente. Pero en cualquier caso, una start-up es algo temporal. Luego, muy importante también que está en fase de búsqueda, está buscando un modelo de negocio, ¿por qué? Las start-ups son empresas innovadoras, como las spin-offs, igual, y lo que ocurre es que esa innovación nos imposibilita que copiemos otra empresa, porque no suelen haber empresas que estén haciendo lo mismo o de un modo muy similar, no suelen tener esas referencias, estamos haciendo algo nuevo que no se hacía antes. Google en su día fue una start-up, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Google al principio no sabía cuál era su modelo de negocio, no sabían cómo hacer negocio y estuvieron buscándolo hasta que lo encontraron. Y eso es una diferencia fundamental y evolucionando mucho. Luego, el modelo de negocio, que es lo que comentaba antes, la búsqueda del modelo de negocio, y luego escalable y replicable. Escalable y replicable lo que quiere decir es que al final una start-up tiene que ser una entidad cuyo objetivo final sea ser global. Es decir, una start-up normalmente no es una empresa local que actúa en su territorio, una start-up es una empresa que tiende a ser global y a ser escalable. Con lo cual no basta con ser rentable, como veíamos antes, y sostenible, sino que además tenemos que ser escalable. Tipo Google, tipo Twitter, estoy hablando de muchas tecnológicas, pero en fin, podemos hablar de muchas otras que no son tecnológicas y tienen la misma situación, ¿no? ¿A esta empresa no sé si os suena a alguno de vosotros? ¿No, no? Bueno, pues esta empresa es realmente Groupon, que sí que os suena a todos, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que Groupon empezó con The Point. Y lo que ocurre es que hicieron, lo que se denomina, que lo veremos luego, varios pivotes, en esa búsqueda de su modelo de negocio, hasta que se dieron cuenta de que lo que hacían al principio no les llevaba a ningún sitio, ¿no? Lo que hacían al principio era un modelo, de hecho, opuesto a lo que hace Groupon, es decir, lo que hacían al principio era agrupar un gran número de personas a través de Internet para, entre ellos, pues obtener descuentos, ¿no? Y era como el punto de contacto a esta página y tal, ¿no? Pero luego se dieron cuenta de que eso no funcionaba, iterando, y en esa búsqueda de su modelo de negocio llegaron a ser Groupon. Y hay muchísimos ejemplos de muchas empresas que se han reinventado totalmente, de hecho, nosotros mismos en Inactivo nos hemos reinventado varias veces, hasta llegar a tu modelo de negocio perfecto, ¿no? Y esto es una startup. Otros ejemplos de estos son Google, Twitter y cualquiera de estas. Todos empezaron siendo cosas muy diferentes. Google, de hecho, inicialmente intentaba vender la tecnología directamente a empresas. Y luego se dieron cuenta de que lo que tenían que hacer era su propio buscador y obtener dinero a través de los anuncios, ¿no? En fin, el caso es que han ido todas ellas dando mucha vuelta en su modelo de negocio hasta encontrar lo que se denomina el Product Market Fit, ¿no? Y esto es una startup. Y aquí, por hacer una clasificación con respecto al modelo de negocio, y esta me gusta para, sobre todo, dejar claro dónde se encajan las spin-offs, que es muy importante, pues lo que vemos es que el modelo de negocio puede ser replicable o no, y escalable o no, es decir, global o no global, no sostenible o sostenible, ¿no? Entonces, aquí tenemos las startups, esas que son un modelo de negocio replicable y escalable, que quieren ser globales pero que no son sostenibles todavía. En el lado de las sostenibles tenemos las compañías globales y el objetivo, por supuesto, de las startups es pasar a ser una compañía global. Luego tenemos aquí las compañías locales, que sí son sostenibles pero no son escalables. Y luego, por otro lado, tenemos aquí que es donde no queremos estar ninguno, las que no son ni replicables ni escalables y no son sostenibles. Estas son las empresas que están muertas o les quedan muy poco a no ser que se muevan, ¿no? Las spin-offs de universidad, detallos de universidad, pueden estar en cualquier sitio realmente. Es que pueden estar en cualquier sitio, no por el hecho que estemos transfiriendo una tecnología innovadora o disruptiva desde la universidad, vamos a ser ya una startup. Pero lo importante es que intentemos surgir siendo una startup porque vamos a ser globales y escalables y eso nos va a facilitar la búsqueda de inversión. Antes comentaba la búsqueda de inversión y demás. Nosotros, de hecho, luego lo comentaré, pero nosotros, aunque estamos en Estados Unidos y demás, nosotros, los inversores privados que los tenemos, han sido españoles. O sea, de aquí, de Madrid, de Andaluces, y nosotros hemos levantado, como se dice en el Argos, cuatro millones de euros aquí en España. O sea, que es posible. No es fácil, creo que somos, o sea, que no es muy frecuente, ojalá lo empiece a ser cada vez más, pero que es posible. Y, de hecho, en Estados Unidos no hemos tenido nada de financiación. No la hemos buscado de momento, pero no la hemos tenido. O sea, que nosotros estamos financiados aquí. Pero comento lo de la financiación porque, si no eres replicable y escalable, nadie te va a financiar. Nadie va a financiar un modelo de negocio no escalable. Con lo cual, las spin-offs normalmente, o sea, pueden estar en cualquiera de estas áreas, porque el día que una spin-off, que es una startup, pasa a ser una compañía rentable y, por lo tanto, global y sostenible, no quiere decir que deje de ser spin-off. Sigue siendo una spin-off, ¿no? Con lo cual, las spin-offs las encontramos aquí, pero normalmente se originan aquí, ¿no?, en esta parte. Importante, la innovación suele estar aquí. O sea, todas estas suelen ser innovadoras. Por aquí ya no suelen ser innovadoras. Y las spin-offs, por naturaleza, lo suelen ser, ¿no? Lo que ocurre es que, como veremos, la innovación es directamente proporcional al riesgo. Cuanto más innovadora eres, más riesgo corre, ¿no? Con lo cual, ahora veremos cómo, digamos, mitigar ese riesgo y hacer las cosas de un modo más seguro, ¿no? Con lo cual, con esto, hemos cubierto todos los conceptos iniciales que yo quería transmitiros para que hablemos más o menos del mismo lenguaje y ya sepamos, pues, nada, que es una startup o una spin-off en sus fases iniciales, no son rentables y que tienen que buscar su modelo de negocio y reinventarse de tantas veces como sea posible hasta llegar a serlo, ¿no? Y, bueno, ahora voy a comentar, voy a hablar brevemente de IACTIVE. Quiero que veáis nuestra trayectoria, nuestra historia, pero como comentaba antes, yo creo que lo que más valor puede tener es la segunda parte en la que voy a dar una receta para la creación de startups o de spin-offs, que es lo mismo, prácticamente. Entonces, bueno, hablando un poco sobre IACTIVE, nosotros somos una compañía global a día de hoy que surgimos en el 2006 como una spin-off de la Universidad de Granada. Estamos especializados en inteligencia artificial y desarrollamos software basado en nuestra propia inteligencia artificial, lo cual hace a nuestros clientes y a nosotros mismos que innovemos mucho, pero también lo acompañamos con técnicas y con metodologías de innovación, de las cuales voy a hablar ahora también bastante, para no solamente construir el producto adecuadamente, sino construir el producto que realmente necesita el mercado. Y eso es lo que nos dan las metodologías de innovación, nos dicen cuál es el producto real que el mercado necesita. Bueno, tenemos oficinas en España, Silicon Valley y también en Brasil. Trabajamos para bastantes clientes de todo tipo y sobre todo también para nuestras propias spin-offs, de las cuales somos el departamento de tecnología, por decirlo de algún modo. También actuamos como el departamento de tecnología de muchas otras compañías. Surgimos en el 2006 y ¿por qué? O sea, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué hicimos la empresa? ¿Por qué nos decidimos? Pues por un lado, porque somos emprendedores. Yo, como habéis visto antes, ya tenía ese espíritu emprendedor y cuando mi director de tesis, que ahora es el CTO de la empresa, me propuso hacer la tesis, desde el principio le dije que vale que la hacía porque soy una apasionada de la inteligencia artificial, estoy mezclando aquí los dos mundos, pero que yo no me quería quedar en la universidad, ¿no? Y él me dijo, no pasa nada, tal, ya haremos luego algo y creamos la empresa, ¿no? Así que, fundamentalmente porque somos emprendedores. Pero afortunadamente yo creo que también cada vez más gente se va a sentir identificada con este espíritu y sobre todo porque vemos que es posible, que es real y que no es que está ni en Silicon Valley, que yo estoy ahora por otros motivos, que luego los comentaré, sino que desde Granada y Madrid, incluso todavía más, pues es posible, ¿no? Se puede hacer. Por otro lado, teníamos demanda externa. Es decir, teníamos clientes que estaban demandándonos que desarrollásemos cosas pasadas en esa tecnología y desde la universidad al final no se puede hacer eso. Al final la universidad no es una empresa de servicio, con lo cual, bueno, sí, se pueden hacer ciertos contratos, no recuerdo si era el artículo ochenta y tanto, ¿no? Pero no puedes dar un servicio continuado, ¿no? Luego, por otro lado, teníamos una tecnología en inteligencia artificial con un montón de premios, aunque estos resultados ser lo que menos ha valido, la tecnología en sí, y los premios menos todavía, aunque quedan muy bien en las presentaciones, ¿no? Y te da, bueno, pues te da cierta notoriedad, pero no es lo importante. Al final lo importante es la tecnología, que es lo que hemos inventado, pero hay que venderla. Si no se vende, pues no se hace nada, ¿no? Y luego, por otro lado, queríamos hacer la diferencia, o sea, queríamos tener un impacto, queríamos... A mí me marcó mucho eso de que dos personas se casasen por algo que habíamos hecho nosotros, pues dos amigos en un verano, ¿no? Pues supongo que ahora con Iactivo estamos teniendo más impacto todavía, y eso es bonito, ¿no? O sea, saber que al final, cuando nos vayamos de este mundo, nos dejó una huella, pues gusta, ¿no? Con lo cual, eso era importante. Aquí, para que veáis uno de los ejemplos de aplicaciones que desarrollamos, que al final esto es una empresa aparte, como os comentaba, pero en un momento de nuestra vida como empresa era un producto interno de la empresa, y seguimos trabajando para él, pues era una aplicación para la ayuda a la toma de decisiones en oncología, y más concretamente en oncología pediátrica. El problema que hay en oncología pediátrica y en oncología, en fin, en oncología en general, es que la toma de decisiones es compleja, porque los tratamientos son muy complejos, hay que tener en cuenta multitud de variables de los pacientes, incluso el perfil genético, con la medicina personalizada ahora y demás, que es un poco también el área en la que estamos. Y luego, por otro lado, el doctor o el facultativo debe de seguir unos protocolos, que están claros, pero que debe de seguirlos, y son complejos. Pero estos protocolos no solo son complejos, sino que cambian mucho, con mucha frecuencia. Con lo cual, al final, nuestra herramienta lo que hace es que da una ayuda a la toma de decisiones y propone tratamientos teniendo en cuenta toda esta variabilidad del paciente y las guías clínicas. Con lo cual, es capaz de generar un tratamiento totalmente personalizado para cada paciente. El médico, al final, decide. Pero esto es una ayuda que al facultativo realmente le aporta muchísimo valor y muchísima seguridad. Y al final, el sistema, no intento vender esto, con lo cual tampoco me voy a detener mucho, pero el sistema aporta muchas ventajas porque el médico no tiene que estar al día en todas las guías clínicas que existen, no las tiene que conocer al detalle. Incluso el sistema es capaz de proponerle soluciones y también de detectar posibles errores y desviaciones. Con lo cual, al final, la inteligencia artificial aporta mucho valor. Y al final, la sensación que da cuando utiliza el sistema es que hay alguien detrás de la pantalla que realmente está pensando. Y eso es la inteligencia artificial. Entonces, este es el tipo de aplicaciones que desarrollamos nosotros. Y hemos desarrollado aplicaciones para muchos sectores. No solamente para sanidad, sino para emergencias, para turismo, como comentaba antes, en fin, business continuity, marketing, incluso hemos desarrollado aplicaciones y desarrollos para muchos sectores. Nuestra propia tecnología la tenemos también disponible en la web, la puede descargar cualquier persona. Luego sí que es cierto que tenemos un modelo de licenciamiento, incluso uno sin coste, pero en fin, que la tenemos. Y hemos desarrollado una aplicación que permite a cualquier persona técnica en principio desarrollar aplicaciones encima de nuestra tecnología. Básicamente lo que pensamos es, si tenemos una tecnología tan potente y con tantos premios, vamos a desarrollar una aplicación para venderla y vendemos la tecnología en bruto. Y fue el error más importante que hemos tenido en toda la empresa. Yo creo que invertimos más de un millón de euros en esto y no ha sido ni ha tenido la aceptación en el mercado que nosotros esperábamos. ¿Y por qué? Porque la tecnología por sí sola no tiene valor. Porque, como comentaba antes, lo que hace falta es construir soluciones. Esto nos viene muy bien, nos está dando a nosotros internamente en la empresa una eficiencia que nos hace funcionar más rápido y es cierto que hay partners que lo están utilizando y ciertos negocios tenemos con esto, pero no era lo que pensábamos al principio. Porque la tecnología por sí solo, por lo mismo, no tiene valor. Nosotros hemos ido teniendo que evolucionar muchísimo nuestro modelo de negocio. Empezamos orientado a servicios, de hecho, durante los tres primeros años no necesitamos nada de financiación, con nuestros propios clientes teníamos suficiente. Luego intentamos vender la tecnología, como os comentaba, y no funcionó al nivel que nosotros esperábamos, con lo cual empezamos a desarrollar soluciones para sanidad, para turismo, etc., basada en esa tecnología. Y ahora estamos en otro modelo de negocio evolucionado y lo que hacemos es, sí, por un lado, vendemos las soluciones, por otro lado, tenemos una serie de empresas satélite que están especializadas en los mercados concretos y verticales, en los que alguno de ellos he comentado, como sanidad, y actuamos de departamento de tecnología para ello y luego, por otro lado, seguimos vendiendo nuestra tecnología. Pero hemos evolucionado constantemente, pues como comentaba antes con Groupon, por nuestro modelo de negocio para seguir encajando en el mercado de la mejor manera posible. Bueno, y a día de hoy, pues bueno, tenemos clientes y tenemos spin-off, como comentaba, y para los dos trabajamos como un departamento de tecnología muy avanzado y también ayudándolos mucho en toda el área de innovación, de metodologías de innovación y seguir todos los procesos adecuados. Y eso ya, Steve. Y si vais teniendo alguna pregunta, encantado de resolverla sobre la marcha o al final, como queráis. Sí. Sobre todo, si puedo volver a la exposición anterior, el paso tres, que era básicamente el desarrollo de soluciones. Sí. ¿Crees que, digamos, una startup puede inmediatamente llegar a esa etapa? ¿Puede saltearse, por ejemplo, durante la anterior? ¿O tiene que ir evolucionando? Puede llegar, y ahora hablaremos de eso. De hecho, esto es una lección aprendida que tenéis que coger mía y tenéis que empezar por aquí. Ahora hablaremos. ¿Por qué? Porque, mira, servicios, nosotros aquí no éramos una startup. Porque una startup, he dicho antes, que tiene que ser escalable y replicable. Y un modelo orientado a servicios no es escalable ni replicable. Porque tiene un proyecto nuevo y necesita un grupo de personas adicional. Tiene otro proyecto, otro grupo de personas. Eso no es un modelo escalable. Los servicios nunca son escalables. Con lo cual, aquí no éramos una startup. Aquí quisimos serlo y nos equivocamos en el modelo de negocio. Y aquí nos dimos cuenta que para ser una startup lo importante es tener soluciones que sean replicables. O sea, que lo importante... Sí, es justo. Pero el servicio tiene siempre un gasto variable asociado. Bueno, si necesitas mantener el equipo, sí. Pero depende. Habría que entrar mucho en detalle de tu empresa y demás. Pero la solución puede ser mucho más rentable. Porque si lo único que haces es vender licencias de la solución, si tienes muchos clientes, eso es lo más rentable normalmente. Bueno, lo más rentable suele ser entrando mucho en detalle y producto. Que el producto es producto en caja cerrada y lo vendo tal cual. Y no varío nada. La solución sí que varía y adapta a algo. Y es menos rentable porque tiene algo de servicio asociado. Pero el producto es lo más rentable de todo. Bueno, la receta. Aquí ya en esta parte, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, en esta parte lo que voy a contar va a ser cómo hacer una empresa de este tipo o de otro tipo. No tiene por qué ser solamente tecnológica. Es decir, es cierto que mi background y mi experiencia sobre todo es de tecnología, como estáis viendo, tecnología de la información y la comunicación, pero realmente esto es aplicable a cualquier empresa. Y si queréis lo comentamos y lo vamos viendo cómo se puede aplicar. Siempre que, y eso sí que hago la puntualización, estemos hablando de startups o spin-offs que sean startups. Es decir, empresas en busca de un modelo de negocio replicable y escalable. Si estamos intentando hacer algo, uno, que no sea innovador, todo esto no sirve y habría que ir a los manuales de creación de empresas tradicionales. O dos, si estamos haciendo algo que no sea global, que queremos hacer localmente, tampoco es la mejor manera de hacerlo y podemos ir de nuevo a los manuales de empresas tradicionales. Esto es para empresas que entiendo que son la mayoría de las que podríais crear cualquiera de vosotros que pretenden ser escalables y globales e innovadoras, sobre todo innovadoras. Bueno, pues para crear una empresa como con todo hacen falta ingredientes y un modo de preparación. Entonces, yo voy a presentar los ingredientes y luego vemos cómo combinarlos ellos para realmente al final que salga de ahí una empresa. Entonces, los ingredientes son cuatro y los voy a ir relacionando con Inactive para que lo comprendáis mejor, aunque todo es muy sencillo. El producto, nuestro producto en realidad de base es la tecnología, ese es nuestro producto de base y lo que ocurre es que el producto lo derivamos y lo transformamos a soluciones concretas para mercados concretos, pero eso es lo que nosotros vendemos y esa es nuestra propuesta de valor. Es cierto que la hemos ido completando mucho y ahora, como os comentaba, incluso nuestra propuesta de valor incorpora las propias metodologías de innovación con las que acompañamos a nuestros clientes, pero nuestro producto de base es la tecnología. El mercado, bueno, pues emergencias, sanidad, turismo y otros. Estos son los mercados y lo importante es adaptar el producto al mercado. Lo importante es que al final nuestra tecnología que es la misma para todos, la adaptemos y sea una solución de emergencias para emergencias, una de sanidad para sanidad, turismo, turismo, etc. Y los mercados al final, bueno, pues son esas empresas o personas que nos van a comprar nuestro producto. Ese es el segundo ingrediente fundamental y que tenemos que tener claro cuando creemos la empresa. El tercero es el equipo humano, fundamental, de hecho yo creo que es el más importante de todos porque la idea puede variar como habéis visto, el entorno variará seguro porque va a haber siempre incertidumbre pero el equipo humano que en principio al menos los fundadores no van a variar o no van a variar mucho, nosotros somos los cinco desde el principio más el resto del equipo y somos los más importantes porque al final somos los que no solamente somos capaces de desarrollar esa idea sino de transformarla y desarrollar otra o conseguir ampliar el equipo pero al final el equipo es lo más importante y de hecho los inversores que yo creo que son inteligentes no invierten en una idea invierten en un grupo de personas porque es realmente lo que tiene valor. Esto es una foto del equipo bueno, antigua pero en fin nuestro equipo lo importante es que no solamente somos un equipo sino que estamos organizados y estamos bien organizados esto sí que lo copiamos de las empresas tradicionales y ha funcionado es decir hay que tener unos procesos y hay que tener un organigrama y hay que tener unas funciones delimitadas etc. muy flexibles y de un modo diferente al de las empresas tradicionales pero hay que tenerlo y eso es fundamental y luego por otro lado la financiación y eso es fundamental entonces hay varias fuentes de financiación no me quiero entretener mucho en esto pero en fin las normales son las tres F de las que hablan siempre de family, friend and fool locos yo siempre pongo la cuarta que son los fundadores que muchas veces también tienen que poner algo de dinero aunque normalmente en este tipo de empresas no son los que tienen que hacer el esfuerzo económico si lo tienen mejor nosotros de hecho en alguna de las empresas hemos tirado mucho de amigos que nos han puesto por una ronda inicial en una de las empresas que tenemos que tampoco hemos mostrado ahí pero que fue la primera de las spin-offs que la hicimos en 2009 pues a través de amigos y particulares pues reunimos 200.000 euros entonces eso nos dio un impulso inicial luego ya pues viene un business angel que aporta más dinero capital riesgo etc. como comentarás ahora entidades públicas pues también dan financiación cada vez menos pero ahí está y sí que la dan y sí que hay apoyo entidades bancarias estas sí que las podía haber borrado antes de venir a la presentación pero ahí están pero en fin pueden dar cierto apoyo sobre todo ahora si tenéis avales pues quizás os lo deéis por el plan de negocio no van a invertir como tal y luego por otro lado que es lo tradicional porque las entidades bancarias ni siquiera las públicas es lo que normalmente financia una idea al menos en Silicon Valley que es como la meca de todo esto no es lo que ocurre ni entidades públicas ni bancos sí que son los capital riesgo de Business Angels lo que ocurre es que aquí pues no tenemos tantos pero sí que hay nosotros bueno pues como comentaba antes nosotros hemos tenido bastante financiación por parte de capital riesgo aquí en España y este es un gráfico el que no voy a entrar en detalle pero básicamente la idea es que dependiendo de la fase en la empresa en la que estéis tenéis que encontrar una financiación u otra y ir a capital riesgo al principio pues puede ser un error y de hecho suele ser un error el hecho de ir antes de ir es importante tener clientes y tener algo de ingresos porque los clientes es lo realmente importante y ahora hablaré de eso las fuentes complementarias son los promotores que al final trabajamos mucho más que el resto porque el resto aunque no me vaya a tener ese tema el equipo de una startup tiene que ser un equipo no tradicional lo que buscamos en una persona de nuestro equipo de empleados o miembros del equipo como lo queramos llamar no es lo que podemos buscar en otro tipo de empresas porque son empresas distintas y hay que buscar aquí sobre todo la actitud con C tienen que tener actitud de trabajar mucho de estar muy implicados y sentirlo como su propio proyecto incluso que le demos participación en la empresa pero es otro tema totalmente aparte pero los promotores vuelvo a lo mismo tenemos que trabajar mucho y echar muchas horas y al final yo saco el trabajo de tres para adelante si es necesario con lo cual esa es una fuente de financiación alternativa pero la más importante son los clientes yo como comentaba antes los tres primeros años no necesitamos nada de financiación porque teníamos nuestra base de clientes que nos financiaban la empresa y nos permitían crecer pero muy poquito a poco cuando quisimos ser ya una empresa escalable modelo startup fue cuando levantamos financiación y ese fue el momento en el que realmente empezamos a crecer más globalmente y esos son los ingredientes el producto el mercado el equipo que es más importante y la financiación ahora cómo prepararlos también muy importante porque una tortilla de patata se me está ocurriendo ahora el ejemplo pero una tortilla de patata ponen la patata y sola que uno de esos ingredientes y no sale nada tú necesitas cocer en fin hacer lo que tengas que hacer pelarla poner en aceite y tal para que salga la tortilla de patata entonces esto es ese proceso porque normalmente el fallo más importante de la mayoría de las startups y por lo tanto de la mayoría de las spin-offs también suele ser que conocen los ingredientes se leen un libro o hacen un MBA y utilizan los mismos modos de cocción que una empresa tradicional y fallan porque no es lo mismo que es lo que comentaba antes normalmente lo que se hace es desarrollar un business plan o sea un plan de negocio y en fin se invierte un montón de tiempo en este plan de negocio y demás y lo que pasa cuando escribimos un plan de negocio y luego nos vamos al mercado es esto que nos chocamos de golpe con el mercado y no funciona o sea en el 99,999% de las veces no funciona hay una frase muy famosa que de hecho la tenía que ver entre comillas porque no es mía es de Steve Blank luego hablaré sobre él que ningún plan de negocio sobrevive al primer contacto con un cliente ninguno ninguno y eso es así bueno yo no he visto bueno he visto muchos y no he visto ninguno que haya sobrevivido porque un plan de negocio al final lo que estamos escribiendo durante un montón de meses en muchas ocasiones son un montón de hipótesis que nosotros pensamos que es la realidad pero son hipótesis y luego lo que se hacía antes era coger este plan de negocio y empezar a ejecutarlo y pone que en febrero voy a hacer esto y en marzo en esto pero si son un montón de hipótesis porque las ejecutamos con lo cual lo importante de un plan de negocio no es ejecutarlo es validarlo y lo más importante no es seguir los pasos que dice el plan de negocio es validar continuamente si es adecuado o no para continuamente adaptarlo a la realidad y pivotar como veíamos antes y cambiar incluso el nombre de la empresa si es necesario etcétera lo que se suele mantener en la empresa es la visión la visión sí o sea la visión de nuestra empresa sigue siendo la misma que desde el primer día y la de Groupon o de Point anteriormente que era facilitar la perdona facilitar la compra o la experiencia de compra y sobre todo dar mejores precios a la comunidad sigue siendo la misma pero el modo de llegar a esa visión es diferente y eso es lo que vamos a cambiar siempre con lo cual el plan de negocio no sirve ahora yo no digo que no haya que hacerlo es útil o sea el plan de negocio es útil y además hay muchos capítulos del plan de negocio como plan de marketing y tal que tenemos que tener claros pero que va a cambiar con lo cual cuidado porque nos estrellamos ¿cómo manejas esa situación por ejemplo cuando te chocas cuando escriben clientes el plan de negocio no lo resistes pero que haces lo vamos a ver si justo justo si 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 justo lo que hacemos es si podemos escribir un plan de negocio pero yo ya no empiezo escribiendo un plan de negocio y digo empiezo hablo en presentar porque sigo montando empresas como habéis visto no es lo más importante entonces hay otros elementos y otros procesos que nos facilitan pues estas actividades y que no nos chequemos con el primer cliente ¿no? uno de ellos es el business model canvas que vamos a ver antes veíamos que un modelo de negocio era como creamos valor y luego que es lo importante para que los usuarios utilicen nuestro producto o no lo quieran comprar y luego sobre todo no como crearlo sino como retenerlo como hacer dinero tenemos que hacer dinero al menos para quedarnos en el punto de equilibrio y pagar las nóminas y los gastos mínimo eso pues ese era el plan de negocio dinero en fin entonces hay una herramienta que se ideó para todo el mundo de las startups hace ya unos años que muchos de vosotros lo conocéis que se llama el business model canvas ¿lo conocéis alguno? bueno vosotros lo sabéis ya seguro bueno pues business model canvas es bueno un lienzo como dice su propio nombre que tiene no necesito que ahora leáis todos los componentes pero para que os hagáis una idea son nueve bloques y en esos nueve bloques en los que en el más importante tenéis a los clientes en otro tenéis la propuesta de valor que viene a ser el producto que ofrecéis a estos clientes en otro tenéis cómo se lo hacéis llegar pues las empresas de internet a través de una web otras pueden ser a través de móvil otras pueden ser directamente en camión como pone la figura en fin el caso es que rellenando estos nueve bloques tenemos un modelo de negocio y tenemos un plan de negocio por decirlo pero esto es una herramienta mucho mucho más centrada y que de una manera muy sencilla define un negocio por completo luego de esta parte lo más importante y con lo que os tenéis que quedar es con esto ¿quién es tu cliente? ¿cuál es el problema del cliente? y ¿cuál es nuestra solución? nuestra propuesta de valor estos son los tres elementos más importantes de una startup y en las que te puedes centrar o los que los podéis centrar durante el principio ¿no? ¿quién es el cliente? porque lo que ocurre muchas veces es que ese cliente cambia y pensabas que era un cliente y a los tres meses te das cuenta de que el cliente realmente era otro como le pasó a Google inicialmente pensaban que eran grandes corporaciones y luego el cliente real bueno aunque son grandes corporaciones que pagan anuncios pero no es que estén comprando su tecnología sino que lo que están haciendo es que han puesto un buscador las grandes corporaciones ponen anuncios con lo cual están vendiendo otra cosa totalmente distinta y el usuario real es el consumidor final ¿no? cambiaron completamente entonces si tienen que invertir seis meses en escribir un plan de negocio para luego cambiarlo pues eso es delicado hay que invertirlo y hay que hacerlo el plan de negocio es importante yo no voy a decir que no haya que hacerlo por supuesto pero hay que complementarlo con estas herramientas que son específicas ¿no? y luego en los procesos luego hay que tener en cuenta esos procesos y cómo vamos modificando todo esto para llegar realmente a nuestra empresa perfecta y esto es lo que tenemos que hacer en vez de estrellar un coche entero contra la pared pues tener un proceso que sea de coches de choque y pequeños choques choques pequeños choques estoy con el jet lag perdona pequeños choques pequeñitos que no sean peligrosos que no nos hagan que nos carguemos nuestra empresa porque típicamente lo que pasa es que escribir un plan de negocio unos cuantos meses escribiendo cogemos una inversión estamos un año un año y medio o un montón de meses desarrollando un producto nos lo llevamos al mercado no funciona nos pegamos ese choque golpe y cuando ya nos hemos dado cuenta que nos pega ese choque no tenemos ya dinero para seguir con lo cual es importante poquito a poco es como la técnica de vivir y vencerá para los que seáis de informática o algo así que nos permita validar nuestro negocio antes para eso este señor que es Steve Blank que es el padre de todas las metodologías modernas para startups que esta persona va a hacer historia bueno ya ha hecho historia de hecho porque es la persona que empezó a definir realmente las metodologías formales para startups para que hagáis una idea Steve Blank es el responsable de Tolerate Entrepreneurship en Berkeley en Stanford en Columbia quiero decir que es una persona que realmente y luego de muchísimo éxito y mucha trayectoria empresarial en startup es una persona a la que seguir y a la que hacer caso entonces él tiene una frase muy famosa que es get out the building y lo que viene a decir es no estás escribiendo tu plan de negocio en tu habitación en tu despacho sino sal fuera y valídalo con los clientes y date esos pequeños choques y un golpe antes de que realmente te la pegue finalmente después de estar muchos meses trabajando entonces esta es una fase muy famosa de él y él tiene un proceso muy famoso que se divide en cuatro fases que es las que hay que seguir hasta construir una empresa escalable rentable y que sea sostenible que es lo importante la primera de ellas es de descubrimiento de clientes y aquí hay una serie de metodologías que él da yo no voy a entrar yo hago veces workshop dedicado solamente a este gráfico pero no voy a entrar solamente quiero dar digamos el feeling pero aquí hay una serie de procesos internos por las que al final descubres quién es tu cliente o no y lo importante es que lo descubres antes de hacer un desarrollo tecnológico de producto enorme que no es el objetivo lo descubres antes con lo cual te va dando esos pequeños choques y va evolucionando tu modelo de negocio durante el camino el siguiente es validar que ese cliente que has descubierto es realmente el que tú pensabas que era y normalmente las empresas se dan cuenta de que no lo era y normalmente las empresas o las startups mejor dicho tienen que seguir evolucionando entonces hay un concepto que es muy famoso que también lo introdujo Steve Blank que es el de pivote pivotar y pivotar es lo que hizo Groupon de pasar de point a pasar a Groupon es cambiar completamente tu modelo de negocio incluso muchas veces tu marca y casi casi la empresa aunque mantengan la visión luego ya una vez que validas que ese es tu cliente empieza a crear cliente y aquí es cuando una empresa empieza a vender aquí en este punto es cuando una empresa empieza a vender y una vez que ya tienes construida tu empresa y está vendiendo y demás o sea construida tu empresa que tienes tu negocio que vende y demás ya empiezas a construir la empresa como él dice ahí y aquí es donde ya empezamos a ser una empresa con un modelo de gestión tradicional y empezamos a aplicar más las metodologías típicas de las que podemos ver en un MBA aunque hay MBA que todo esto lo empiezan a ver ya entonces lo importante es que aquí estamos en una fase de búsqueda y aquí estamos en una fase de ejecución es decir aquí ya sí que podemos tener un plan de negocio y ejecutarlo día por día continuamente revisándolo por supuesto también pero esta es de búsqueda y esto es lo importante y es lo que realmente hay que entender que no podemos aquí utilizar herramientas que tradicionalmente se han utilizado aquí y estas son pues todas estas que os estoy presentando aquí al final lo que ocurre es que el plan de negocio como veis o sea el modelo de negocio que veáis de arriba el canvas a lo largo de este proceso va cambiando y va cambiando continuamente continuamente yo antes os enseñéme el caso de Iactive que habíamos cambiado un montón de veces el modelo de negocio pues es esto ahora es mucho más fácil cambiar un canvas que cambiar un plan de negocio de 60 páginas con lo cual por eso se utilizan estas herramientas porque estas empresas tienen tanta incertidumbre que necesitan cosas mucho más ágiles y al final el objetivo de cada startup o de cada spin-off es ser una empresa sostenible y esto lo repito mucho a emprendedores porque los emprendedores sobre todo ahora que está tan de moda el emprendimiento y demás tengo una startup y se le llena la boca pero si es que eso es una mala noticia porque una startup es una empresa que pierde dinero todos los meses con lo cual tu objetivo real es que deje de ser una startup lo antes posible y que es una empresa de verdad y que gane dinero que al menos sea sostenible entonces eso es importante y este proceso lo acelera lo acelera mucho y este es un proceso que está siendo ese estándar ya no es que sea una moda no esto es una de las bases que están suponiendo la generación de muchas otras metodologías metodologías como las que ideó Eric Ries no sé si os suena Eric Ries y Link Startup ¿lo conocéis alguno? bueno vosotros sí seguro si por ahí detrás sí Eric Ries fue uno de los alumnos de Steve Blank el señor que comentaba del que hablaba antes y lo que hizo fue desarrollar una metodología encima de la de Steve Blank complementaria y que da un paso más allá y su máxima o la frase más famosa es construye mide y aprende él lo que dice es que el hecho de construir y desarrollar una startup es un proceso y esto nos gustará a todos nosotros científicos que lo que tenemos que hacer es construir algo y obtener métricas reales y unos indicadores que nos digan si vamos por bien camino o por mal camino y él de hecho ideó una cosa que se llama contabilidad e innovación que es súper útil de la que no voy a hablar hoy aquí pero todo esto es lo que nos dice no si la empresa está ganando perdiendo dinero eso ya sabemos que está perdiendo una startup al principio eso no nos hace falta que no lo diga nadie podemos saber cuánto pero también es importante saber cómo vamos en términos de innovación y eso son unas nuevas métricas que realmente ideó Eric Dix y que han seguido evolucionando también y que se basa en eso en un círculo bueno tenéis aquí el libro este libro es súper famoso y os lo recomiendo a todos muchísimo cualquiera que queráis montar una startup o una spin-off en este caso y tiene bueno pues el ciclo el ciclo bueno a partir de ideas construye tienes un producto mides el rendimiento es decir si los clientes te lo están comprando como tú pensabas si no si cuando lo utilizan les dan los resultados que tú esperabas o no una serie de métricas y aunque parezca de sentido común y lo es realmente pero tiene su miga y se llama contabilidad e innovación y es importante que lo veáis y que aprendáis sobre esto y luego sobre esto se sacan conclusiones pero no nos quedamos ahí y volvemos a la idea y volvemos a revisar todo y eso es súper importante que se haga sobre todo en las primeras fases es fundamental y Eric Ries también introdujo el concepto de MVP o producto mínimo viable el producto mínimo viable se trata de no desarrollar un gran producto y llevarlo al mercado y estrellarnos como veíamos antes en el coche sino desarrollar un pequeño prototipo lo podemos definir prototipo ves cómo funciona medir medir y utilizar contabilidad de innovación de verdad y con eso seguimos continuamente mejorando nuestro nuestro producto mínimo viable aquí he puesto un ejemplo que es esto no sé si sabéis esto que es este es el producto mínimo viable de un iPhone porque bueno es la mejor manera de ver si cabe en la mano si se adapta si es ergonómico en fin un poco de cachondeo el ejemplo aunque creo que es real me lo contaron yo no lo sé la verdad pero en fin es un poco para que veáis el concepto el problema y yo estoy muy metido en todo este mundo en el Lean Startup y todas estas metodologías el problema que yo encuentro con el MVP la mayoría de los emprendedores tecnológicos conocen todas estas palabras y conocen lo que es un MVP y demás y todos hablan y dicen estoy desarrollando mi MVP estoy haciendo tal estoy dentro de tanto tiempo voy a tener mi MVP listo y el problema es que a todos los emprendedores se les está pegando mucho el vocabulario ninguno se ha leído el libro ni las metodologías similares no la saben utilizar y llaman MVP a lo que no es MVP porque un MVP no es algo que tarda en desarrollar nueve meses eso no es un MVP se trata de llamar de una manera diferente a lo que hacíamos antes un MVP se tiene que desarrollar en semanas en semanas si no se desarrolla en semanas no es un MVP y a veces un MVP no es más que pues eso una caja un trozo de madera una serie de dibujos puestos en un papel que parece la forma de un iPhone y se lo da a alguien y le dice oye si tuvieses este app que te parecería bien o mal pero no te tienes que poner realmente a desarrollarlo eso es un MVP bueno hay un montón de libros por si queréis echarle una foto luego por email me preguntáis si queréis un montón de libros que son los que definen todas estas metodologías y que son los que realmente bueno pues nos dan esos conocimientos y muchos otros sobre todo esto bueno pues modo de cocción y ya por último esto no y ya termino con la receta y ya estoy terminando esto no tiene nada que ver con la metodología Lean bueno tiene algo que ver como lo veréis que lo he incorporado pero esto está orientado y esto lo llevo contando años antes de que empiece a ser la metodología Lean esto es un mensaje sobre todo para spin-off universitario ¿vale? como sabemos al final el objetivo de cualquier empresa es vender ¿no? y lo normal bueno pues que es ¿no? tenemos una tecnología súper potente en la universidad con premios con artículos con lo que sea y que pensamos que puede tener un mercado y por lo tanto venderlo desarrollamos un producto hacemos un halago de marketing ¿no? de promoción de ese producto y tal ¿no? y finalmente lo vendemos ¿no? y eso es lo normal y lo natural que se hace ¿no? pues esto no funciona o sea así no se pueden hacer las cosas ¿y por qué no se pueden hacer las cosas? porque esto no puede estar aquí en el centro en el centro tiene que estar la necesidad es decir es fundamental como comentábamos antes lo primero es validar si el cliente tiene ese problema si el cliente va a ser un cliente de verdad si le gusta nuestra solución y cuando veamos una necesidad y un problema tenemos que hacer un proceso de customer development que es el proceso que veíamos antes de esas cuatro fases que no he contado en profundidad pero en fin que podéis leer el libro o leer por ahí que hay mucho sobre todo esto ¿no? después de esto desarrollamos un MVP vamos sacando métricas vamos validando vamos viendo si funciona si no funciona y tal ¿no? y una vez que alcanzamos el product market fit que realmente que las métricas que teníamos previstas nuestros objetivos funcionan y realmente lo hemos conseguido pues entonces ya empezamos a vender y de hecho el marketing tiene que ir después de vender porque un error muy importante y muy básico que cometen muchas startups y yo lo he cometido muchas veces es que antes de empezar a vender haces marketing y lo más normal es que estés anunciando un producto que no funciona todavía ¿no? con lo cual primero vende y cuando venda un poco ya entonces empiezas a hacer el marketing pero lo hagas al revés ¿no? pero bueno ese es otro tema diferente bueno ya por último las conclusiones que solo son unas live es la buena noticia así que yo estoy terminando alguna de las lecciones aprendidas por mi parte hasta el momento es que hay que pensar en grande pero hay que empezar muy pequeñito con el MVP como comentábamos antes que hay que tener un board of advisors ¿no? esto es súper importante es algo que está muy de moda en Estados Unidos bueno muy de moda que se hace en Estados Unidos que se empieza a hacer aquí aunque de un modo algo diferente pero poco y un board of advisors no es más que pues un conjunto de personas a las que normalmente eso es como funciona en Estados Unidos se le da una pequeña participación en la empresa no se le paga una pequeña participación en la empresa y que nos aconsejan ¿no? por el camino entonces ¿quién son advisors? lo ideal son personas que lo hayan hecho ya antes que vengan del sector que sean emprendedores que tengan muchos contactos que nos puedan abrir puertas a clientes esos son los advisors ¿no? y claro aquí a lo mejor encontramos menos de los que encontraríamos en Silicon Valley o en Estados Unidos porque hay menos trayectoria pero aún así también hay mucho también hay mucho ¿no? y bueno y si no podemos también encontrar advisors en Estados Unidos o en algún otro sitio ¿no? pero fundamentalmente los advisors de aquí son claves porque al final estamos en este mercado o al menos en esta ubicación y es importante tenerlos ¿no? las tres claves pues recordadla el problema del cliente y la solución en eso es lo que tenéis que centrar al principio y ver si lo que estéis proponiendo va a tener sentido o no no invertir mucho tiempo desarrollando productos y demás y luego no saberlo es importante validarlo desde el principio hay que seguir herramientas y metodologías orientadas para startups si sois una startup si os identificáis con el concepto de startup es decir una empresa escalable global y muy innovadora incluso aunque no sea escalable y global simplemente por el hecho de que sea innovadora estas herramientas ayudan porque son herramientas de innovación ¿vale? que una startup no es la versión pequeña de una empresa grande por eso hay que utilizar las herramientas de antes ¿no? y que hoy en día cualquiera puede cambiar el mundo como comentaba antes yo luego pude bueno no cambié el mundo pero en fin un pequeño granito de arena aporté hace un montón de años ¿no? cuando era mucho más joven y desde casa de mis padres es posible y ahora lo hacemos más todavía ¿no? o sea que eso es posible y lo podemos hacer cualquiera de nosotros o sea que yo os animo a que lo hagáis ¿no? y seguro porque todos uno estéis muy preparados normalmente más que la media del resto de emprendedores que hay fuera dos porque normalmente partís con tecnologías potentes que aunque no sean el núcleo siempre nos van a dar una ventaja competitiva ¿no? y tres por qué bueno y tres por esto porque la opción más arriesgada es no arriesgada y más a día de hoy esta es una frase que sí que es mía y que me gusta mucho decir porque creo que es lo más más importante ¿no? de hecho en mi en mi promoción bueno yo estaba en un grupo de investigación un departamento eran un montón de becarios como 60, 70 un montón de becarios muchísimos si es el departamento más grande ¿no? dentro de la Universidad de Granada y yo por entonces le decía a todos los becarios oye ¿por qué no haces una empresa tú? nadie la quería hacer no porque yo me quedo aquí la universidad tal y cual ¿no? pocos que tengo ahora un trabajo porque arriesgue porque ahora en fin ya sabemos todo como está el mundo académico todos los mundos ninguno en particular así que yo creo que si podéis arriesgar arriesgad porque seguramente sea la menos arriesgada ¿no? y bueno yo con esto termino aquí tenéis mi página web que tengo un blog sobre Lean Methodologies y demás o sea escribo sobre estos temas y tuite si me queréis aquí y tal pues a vuestra disposición así que muchas gracias aplausos ¿no? 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 ¿no?